¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estaba aquí subiendo a los jugadores un poquito las flechitas, no me ha dado tiempo a subir mucho más, he querido grabar este segundo vídeo, estoy bastante emocionado con el fichaje de Haaland y ya veis que tenemos pocos jugadores en la primera plantilla, la verdad. Pero bueno, vamos a ir un momento, creo que puedo subir un par de ellos, vamos a ir un momento al equipo suplente. Ok, tenemos aquí más delanteros, pero vamos a meter a este, que es extremo, no me convence mucho lo de extremo, no sé si va a poder jugar en otra posición, pero por ahora lo vamos a pasar al primer equipo y vamos a ver, otro delantero por ahora no quiero subir y es lo que más tengo, sin duda es lo que más tengo, necesito medios centros, a ver si ahí viene algún canterano, alguna juventud por aquí, medios centros, Faligil, Faligil, que llega al 100, 94, 100, pues Faligil, te voy a fichar a ti, Faligil, Faligil, asignado, a ver hasta cuánto llega Faligil, 99, aquí lo ponen, no sé, no sé yo cómo llegará, 88, 99, me ha decepcionado, ponía que iba a ser mejor, pero bueno, vamos a mantenerlo ahí, a ver si sube, si no sube, tenemos 240 millones, uy, se viene el Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid que es un equipo bastante complicado, vamos a ver su alineación, tienen a Lautaro Martínez, a Joao Félix y el medio campo normal que me quisiesen fichar a ese, oh, espera, 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 que no os he enseñado, que me ha ofrecido el Atlético de Madrid, 106 millones por Rubén Díaz, sabéis que vamos a hacer, ¿no? Responder oferta, responder, ahí que me responde ya, me responde, rechazamos la ofercita de 106 millones porque no necesito tanto millón, no necesito tanto millón, subimos ahí, eh, tenemos a un 74% por encima, es que es una burrada, es una burrada, no sé si estamos mejorando algo del estadio, tengo que mejorar, eh, tengo que mejorar algo del estadio, no sé si estamos en obras o no estamos en obras, vamos a ver, esto no está en obras, ¿tengo algo en obras? ¿no tengo nada en obras? ¿qué me estás contando? Vamos a subir aquí un nivel, es que quiero, como son 30 semanas, vamos a poner ahí 30, 30 semanitas, nada más, porque chicos, eh, necesito, necesito mejorar esto, queda un día para entrenar y vamos allá, vamos allá, un día para entrenar, se pasa ahí, se pasa, vale, gana el Liverpool, me interesa más bien poco, la verdad que gana el Liverpool, no os voy a engañar, y lesionado en el entrenamiento, tío, no me puedo, no me lo puedo creer, vamos a ver, iniciamos entrenamiento, ya sabéis que pararé, haré una pausa para ver las mejores, a ver lo que sube Hallam, vamos a analizar a Erling Hallam, lo que sube o no sube, ¿dónde estás? Uh, Villarejo, eh, ojito, Villarejo, ojito, Yelaber, Yelaber también parece que va a subir, a ver, ¿dónde estás Hallam? No lo veo, no lo veo, no lo veo, Omar sube poquito, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, Erling Hallam no sube una mierda, Vamos a ver, vamos a darle otra vez, chicos, pausa, ya está chicos, vamos a ver cómo evoluciona esto, a ver si Campillo, Villarejo, perdón, sube, Campillo estaba lesionado, nos va a fastidiar ahí un poquito, Uh, Villarejo, en este partido me venía muy bien, justo no tengo monedas, eh, vamos a ver, ¿estamos ya en día de partido? Estamos ya en día, no, aún no estamos en día de partido, Campillo me salía lesionado, qué penita, a ver, uh, el Real Madrid quiere a Jobbik otra vez por 15 millones, me costó 47 y lo quiere por 15, lo vamos a vender, porque no va a jugar, se nos va a estar quejando, vamos a hacerle una contraoferta, vamos a ver si me dan 20, Contraoferta, a ver el Real Madrid, vamos a ver al Real Madrid un momento, calendario, a ver si lo vemos por aquí rápido, el Madrid, qué plantilla tiene, qué delanteros tiene, tiene a Junior y a Benzema, no tiene más, eh, Benzema que cuesta 9 millones, 9 millones tiene, eh, de precio, y yo les, ¿qué me han dicho de este? Llegué a hacer la oferta por este, yo creo que no me han respondido, no me han respondido, yo creo el Real Madrid, ¿no? A ver, oferta rechazada, ah, sí, que harían 77 millones, podría, eh, podría gastarme 77 millones, pero no sé yo si es adecuado, precisamente, oferta retirada, oh, mama, si no la he visto, el club no puede hacer, no puede realizar la contraoferta que se aproxime, que mentira, tío, y este, es que no, no lo he visto, eh, no lo, no he visto esta oferta por Luka González, una pena, eh, no sé si es un jugador, sí, es un jugador, medio centro es recuperador, tengo ahí, bueno, vamos a darle a continuar, cosas que pasan, cosas que pasan, gana el Real Madrid al Villarreal, gana el Bilbao al Cádiz, y vamos a ver, día de partido, hora de partido, creo que no puedo entrenar más, creo que no puedo, no debería poder entrenar más, efectivamente, faltan 5 días, vamos a ver la táctica, campillo está recuperado, Sensi, no, te vas a ir tú, amigo, te vas a ir tú, y vamos a poner a Ceballos aquí, y vamos a jugar con este equipo, yo creo, va a jugar, no va a jugar Armer, va a jugar Rafa Martínez, y vamos a ver, eh, vamos a ver, chicos, se viene, uh, que tengo puntitos aquí de manager, vamos a mejorar aquí, que mejore la juventud, enredador, porque se me, ah, que he cambiado, he cambiado de esto, ahora estoy con Chandal, ¿por qué ahora estoy con Chandal? No lo entiendo, no lo entiendo, no sé por qué me cambian el aspecto, pero bueno, parece que le gusta el juego ahí, cambiar la apariencia, y vamos, vamos con todo, contra el Atlético de Madrid, el Eibar juega contra el Barcelona, no vamos a dejar a Beltrán fuera, vamos a dejar a Odental fuera, y yo creo que va a ser esta la, la alineación, y los suplentes. Vamos ahí, Campillo, Rubén Díaz, suben ahí la popularidad, bastante bien, fijaros que, que defensa tengo, eh, que potencial, el medio campo sí que me van a, me van a ganar, pero bueno, cosas que pasan. Oye, no está jugando Lautaro, no, no está jugando Lautaro, juega Raúl Jiménez, Hermoso, saque de banda, Ceballos, Ceballos, robasela, nos van a meter el primer golito ellos, Villarejo la saca, ¿quién más la saca? Uf, ya, uf, feliz. Vamos a un momento, instrucciones, va a tirar Rodríguez, las faltas, y los corners. Ahí, Capitán Díaz, yo creo que sí, Díaz, yo creo que puede ser... Uh, Campillo, eh, Campillo también tiene chicha ahí de Capitán, con un 80 de valoración. Asensio, a ver, Odriozola, vamos a quitar la musiquita. Y a ver, Campillo la abre para Asensio. Uf, qué bien se fue ahí Asensio de party, se la pasa para Omar, Omar, y golito de Omar. Qué golazo de Omar para poner el 1-0 en el minuto 7. Muy bueno, muy bueno, muy bueno esto contra el Atlético de Madrid, el líder del año pasado. Vamos a ver, Campillo abre a la banda para Martínez. Martínez para Campillo, se la devuelve. Uh, Borja Barrenechea, no, Díaz. A ver, no os la juguéis ahí, abre ahí a la banda. Muy bien, ese es el que quería yo. Rodríguez para Asensio, y golito de Asensio. Golito de Asensio en el minuto 15, 2-0. Pero, vamos a ver, no vamos ganando ni en tiros ni en posesión, pero vamos ganando en el marcador. Otro pase en largo para Asensio. Asensio avanza, la va a perder frente a la tripierre. No, la pasa atrás para Martínez. Martínez para Asensio. Asensio avanza, le cae a Martínez otra vez que la puede centrar. La puede centrar y la centra. Y golito de Asensio de cabeza. 3-0, minuto 21. Ojito que se viene, ojito que se viene goleada. Han vendido ahí a Artur, en el medio de campo, se tiene que notar. Por eso es que rían también a Campillo ellos. Y no está jugando Lautaro Martínez, no sé por qué no está jugando. Jiménez, uf, se va fuera Jiménez. Le han dejado tirar y se va fuera. El Atlético de Madrid, que vamos a ver de qué va. Va de 13, creo. Sí, va de 13. Ojito que no empieza muy bien la temporada para el Atlético de Madrid. Soler. Soler la centra. Uy, qué bien la ha centrado. Y vale, vale, vale. Villarejo la para. ¿Tenían a Black? No me he fijado si tienen a Black ellos, eh. Vamos a ver un momento. El Atlético de Madrid tiene a Black en la portería. Efectivamente, tiene a Black en la portería. Vamos a darle a continuar. Ojito Soler. Ojito Soler. Tripier. Parece que ellos están teniendo ahí ahora más oportunidades. La tiramos para arriba. Asensio se la pasa en largo para Omar. Que se planta delante del portero y mete golito. Mete golito Omar. 4-0 antes del descanso. Minuto 37. Doblete de Asensio. Doblete de Omar. Que Omar se pone en total con 5 goles en la temporada. Y nos vamos a ir al descanso con un 4-0. Empieza esto bastante bien. Empieza esto bastante bien para nosotros. Bastante bien esta temporadita. Espero no pifiarla. Y a ver qué pasa. A ver, vamos a ver el cansancio. Oscar Rodríguez está un poquito más cansado que el resto. Me han parecido ver. A Odriozola avanza. Avanza para ceballos. Uy, ceballitos. Se la tira. Se la quiere su gol. Quiere su gol ceballos. Pero no ha podido ser en este disparo. ¿Quién más está cansado? Ceballos, precisamente. Los del medio del campo son los que más cansados están. No sé, vamos a dar rotación. Vamos a meter a Martínez. A David Martínez. Martínez por Oscar, yo creo. Por Oscar Rodríguez. A ver, Mario Hermoso la centra. Y golito de Jiménez. Estuvo buscando su gol. Y al final un 4-1. Nos vamos con 4-1. Vamos a poner... Mira, tenemos a Beltrán. Vamos a poner a Beltrán. No caemos ahí mucho de calidad. ¿Vale? De valoración. Y yo creo que vamos a jugar así. Vamos a ver. Beltrán no puede ponerse a tirar todo. Asensio. Asensio. Y aquí... Uh, tenemos buenos lanzadores de Corners. Va a ser Asensio. Asensio. No, Ceballos. Vamos a poner a Ceballos. Casi Asensio igual puede rematar. Puede ir bastante bien. Bastante bien ahí. Vale. Rodríguez, cambio. Podemos hacer... Omar está bien. Asensio está un poquito más cansado. Podemos jugárnosla ahí a meter a... A nuestro querido amigo Haaland. 15 minutitos. Vamos a meter a... A Haaland 15 minutitos. No. Es que me da no sé qué, eh. Venga, por Ceballos. Vamos a poner a... Espera. A Haaland. Sensi. Vamos a jugar así. No, de hecho, mirad. Vamos a meter a Campillo arriba. No, tío. ¿Por qué? Campillo aquí. Haaland ahí. Perfecto. No me toques los jugadores. Por Dios. Vamos a ver. Minuto 82. Hacemos el cambio. Y parece que nos vamos a ir con un 4-1 finalmente, eh. En tiros ganamos. En posesión no. Pero ganamos en el marcador. 4-1. Parece que vamos a tener otra opción. No. Es minuto 94. Se va a terminar el partido. Y victoria frente al Atlético de Madrid. Ganamos al líder del año pasado. Nada mal. Al líder. Y creo que vamos a ir dejando el vídeo por aquí, chicos. Porque al final, entre unas cosas y otras, el Arsenal quiere a Teo Hernández. Me da igual el Teo Hernández. ¿El lateral es derecho? No, es izquierdo. Si no, igual me lo planteaba. No. ¿Quién lo quería? El Arsenal. Vale, el Arsenal no es nada para nosotros. Así que, perfecto. Vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Creo que no voy a poder entrenar para despedirme. A ver qué pasa. Que yo creo que Villarejo va a terminar subiendo. Yo voy a darle a continuar. Y lo voy a ir dejando por aquí, chicos. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Victoria frente al campeón del año pasado. Y nada, una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. Que os hayáis.